Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar el código QR con tu Oppo F23. Para empezar, hay que abrir la aplicación Cámara. Necesitas para eso conexión al Internet y después de eso pulsamos aquí, más abajo a la izquierda, el icono de la aplicación Google Lens. Luego pulsamos Abrir Cámara mientras se usa la aplicación y así abre el escáner de Google Lens. Aquí podemos escanar códigos QR, también texto, traducir texto, etc. Tiene varias opciones. Al escáner de Google Lens podemos acceder también desde la pantalla de inicio si usas la barra de Google. En la pantalla de inicio pulsamos simplemente el icono de Google Lens y también abre el escáner. Y la tercera manera de escanar códigos QR es desde el centro de control. Hay que abrir el centro de control y aquí buscar el icono de código QR, está aquí. Si no aparece, aquí puedes editar mosaicos. Bueno, entonces pulsamos código QR y también de esta manera abre el escáner. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo, suscribite al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.